Bueno, Sonia, contame cortito, ¿dónde fueron? ¿Cómo te va? Bien, buen día, Capilla del Monte. Capilla del Monte. ¿Y cómo la pasaron, Silvi? Genial. Genial. ¿Ya conocías Córdoba? Capilla del Monte no, Capital sí. Bien. ¿Nuni cómo la pasaste? Lindo. ¿Lindo? Bien. ¿Te gustó? Sí. ¿En su caso? También, muy lindo la pasé. ¿Era la primera vez que viajaba? Sí, sí. ¿Sí? ¿La primera vez que conocía Córdoba? Exactamente. ¿Qué le parecieron las montañas? Muy lindo. ¿Sí? Muy, muy lindo. ¿Le gustó? Aparte fue con toda la gente amiga. Sí, obviamente. Bien. Con lo que más quiero, ¿ya? Bien. ¿Marinita? A mí me encantó Córdoba. Yo de chiquita pasé Córdoba con mi familia y fue un valioso viajar con mis compañeros, con la Tati, ni hablar, seguro. Muy bien. Tati, sirve para cargar pilas, decíamos, para el canal, ¿no? Totalmente. Entre que no nos faltan las pilas, todavía más energía, más espacios compartidos, más aprendizajes, más experiencias. O sea, un mejor vivir.